Nuestro corazón tiene profundas raíces en El Salvador y estamos convencidos de que el bienestar de la gente es lo más importante. En esta emergencia latimos fuerte y estamos comprometidos a contribuir para proteger la vida de los salvadoreños a través de soluciones de impacto. Porque en esta tierra yace lo más querido y bajo este cielo se han forjado nuestros mejores sueños. Adelante El Salvador